Los amantes de la caza de perdiz con reclamo sentimos la misma devoción que un creyente profesa a Dios, junto con la pasión que sentimos por este arte y cuya esencia vive en la naturaleza. Un saber ancestral que se transmite de generación en generación y que la mayoría de aficionados a este tipo de caza debemos enseñar para que no sea presa del olvido. Un canto diferente que embriaga nuestros campos comienza increchento en los meses de enero y febrero. Reclamo a nuestra patirroja.